La acumulación de carbón no permite el pasaje de combustible a través del punto de entrada, en la cámara de combustión y el escape. Aún los residuos de carbón más rebeldes pueden ser removidos sin la necesidad de una cirugía a motor abierto. El VG44K es un líquido de limpieza a nivel profesional que logra su objetivo con solamente un tanque de combustible. No solo restaura el poder y el rendimiento de su motor, sino que le devuelve la economía de combustible que solía tener. El señor Bobby Lickies, anfitrión del programa La Clínica del Automóvil, ha estado recomendando a su audiencia el VG44K por más de 15 años.